Estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. El tema importantísimo del medio ambiente, el cuidado al medio ambiente, incluso pues déjeme decirle que para disminuir el impacto ambiental en el planeta, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial sugiere sustituir el uso de energía tradicional por ecotecnologías, es decir, alternativas como calentadores solares, baños ecológicos y focos LED. La titular, la de la dependencia, Guadalupe López Marchat, detalló que si se cambian por lo menos seis focos ahorradores por LED se puede llegar a pagar un recibo de la Comisión Federal de Electricidad menor a 100 pesos, aún más si se contemplan los conectores adecuados y un regulador. En este sentido informó que a través de las ferias diferentes que visitan semanalmente diversos municipios pueden solicitarse gratuitamente paquetes de ecotecnología con seis focos. Para este programa se invertirán más de 60 millones de pesos durante este 2019 y esta premisa se sigue también en el Parque Arroyo de la Plata. En el cambio de luminarias, López Marchat además enfatizó que si bien los focos LED son más costosos, es ahorrador y de larga duración que resulta en una mejor inversión por su larga duración y su mínima repercusión al medio ambiente, a la contaminación particularmente. Debería ser muy como algo normal usar focos LED, son caros, por eso te digo el paquete que incluye seis focos, estamos hablando que en el mercado cada foco LED cuesta entre 75 y 90 pesos. Por lo tanto a lo mejor las personas dicen, bueno prefiero comprar un foco ahorrador que me va a costar 20 pesos que un foco de 90 pesos, pero el impacto en el bolsillo sí es mucho, aparte la vida útil de un foco LED es mucho mayor que la de un foco ahorrador.